La Cámara Mexicana de Comercio en Gran Bretaña organizó el Foro de Negocios Mexico Day, un día dedicado a la promoción de México. Al foro asistieron representantes de finanzas, fintech, infraestructura y seguros, entre otros sectores. Al inaugurar el Mexico Day, el embajador de México, Julián Ventura, destacó las ventajas de invertir en nuestro país. Durante la clausura de México Day, el presidente de la Cámara Mexicana, Yvayó, otorgó el premio Compañía Líder Internacional a British Petroleum y a la petroquímica mexicana Mexichem. El premio del año a la emprendedora mexicana fue para la dentista Gina Vega, directora de la clínica dental Bishopsgate. Kristen Schnepp, fundadora de la quesería mexicana, Green Gadari, obtuvo el premio Emprendedora Británica. El Mexico Day es el evento más importante de Reino Unido para hacer negocios con México. La comunidad empresarial mexicana y británica se reúne cada año en Londres para promover a México como un país moderno en plena transformación global y con oportunidades de negocios. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.